María José Franco, bailaora, gaditana, jerezana, aparte iguales, que ya sabemos que el nacimiento de gaditana. Nos da mucha alegría verte aquí de nuevo, tú viste que durante el festival, no nos dio tiempo entonces porque fue previo, a darte la enhorabuena por ese premio del público además, que yo creo que es el que más satisfacción le da a un artista que entre al público al que le debe todo, el que te premie, porque ya el crítico tiene una opinión, el otro, pero que sea el público, me imagino súper contenta. Contentísima la verdad, que eso ha sido una explosión en todos los sentidos y agradecerle al público por ese premio porque, como bien dices, yo creo que es el mejor premio que te pueden dar del festival, como reconocimiento en el Festival de Jerez. Y ahora vienes en otra faceta, porque aquí viniste como artista con muchísimos nervios, porque tenías el estreno ahí al lado, en el Villa Marta, pero ahora vienes en tu parte docente, ¿no? Pues tú eres bailadora en activo, pero también eres profesora, llevas muchos años y enseñar también tiene, yo creo que mucha recompensa, ¿no? Mucha, sí, la verdad que esta es una faceta de mi vida, aparte de la que baila ahora, que no solo es la de maestra, sino es la de coreógrafa y la de producción de espectáculos, ¿no? Que eso es lo que intento a ellos, enseñarles no es solo las coreografías y los pasos, sino cómo se maneja un espectáculo, participar en un espectáculo donde se cuentan cosas, donde no es solo bailar, tú baile por alegría, por sigrilla, sino que hay mucho más, ¿no? Intento a ellos inculcarles eso, lo que es el teatro, lo que es en sí, es un espectáculo, que ellos no están acostumbrados a esa parte más teatral o escénica de lo que es el baile. Además, este año tienes la gran oportunidad de estar en el entorno de la fiesta de la bulería, de los actos que están, digamos, alrededor de la fiesta, lo cual yo creo que también es una oportunidad única para ti, ¿no? Y para tus alumnas de mostrar el trabajo que estáis haciendo. La verdad que sí, ya es el segundo año que nos meten en lo que es la fiesta de la bulería, lo que es el calo flamenco, y luego insistí que no son solo mis alumnas, que son alumnas que vienen de otras escuelas y un conjunto de niños, de jóvenes, con muchas cualidades, con muchos valores que van a exponer su arte, ¿no? Y no solo de mi escuela, sino en general de Jerez y de la provincia. O sea, que tú coordinas alumnas y alumnos de distintos... Es importante saberlo, porque como se te tiene a ti ahí, como liderando el proyecto, pues parece que es tu academia solo. No, no, yo soy el punto de partida donde yo rescato a gente joven, que a mí me parece que yo veo viviendo y que me parece que tienen cualidades y tienen cosas que contar y se merecen en ese espacio. El año pasado, bueno, los dos años anteriores hemos contado con niñas más hechas, como son Aitana de los Reyes, Cornerea Domínguez, Eugenia Jiménez, Andrea Tomás, y ellos venían como un poco los más pequeños. Ahora ellos han crecido, son más adolescentes y este año pues llevan el peso del espectáculo, lo llevan ellos. Muy bien. Bueno, vamos a que cada una se presente y nos diga un poco qué van a hacer en este acto, que recordemos es el 15 de agosto, en la Plaza de la Asunción, con entrada gratuita, según dicen, una de las plazas más bonitas de Jerez. Sí. Y seguramente tendrá una magia especial. Ellas mismas se presenten y nos digan en qué y cómo van a participar en este espectáculo. Venga, pues vamos a pasar aquí a la más pequeña. Ya. De ilustre a apellido además. Yo soy Ana Moneo y yo bailo seguiría, fandango y bulería dedicada a Periquín. Ah, porque hay dedicatorias en el espectáculo, ¿no? Bueno, es un homenaje que se hace en sí a Lola Flores, sobre todo el apartado más de baile de Lola, ¿no? Porque Lola hacía muchas cosas y es verdad lo que ella decía, los hay mejores que yo, mejores que canten, mejores que bailen, pero como ella, es verdad que ninguna. Entonces, esa personalidad, eso es lo que yo he querido empregnar en ellos. Entonces, sí bailan taranto, bailan cigirilla, bailan cosas, porque ellos son bailadores y necesitan, pero a todos se les va a dar ese punto, esa personalidad y ese toque de Lola. ¿A ti? Sí, conjunto con cosas a la vez de Lola, porque se van a interpretar la danza del campamento que lo hace Ana, la sevillana de Carlos Saura, la niña de fuego, va a haber muchos temas de Lola en el apartado un poco más de baile, pero todo eso aderezado con bailes que ya van a hacer, con una farruca, bueno, ahora ya os digan un poco con lo que cada una aporte. Y luego hay una bulería especial dedicada, eso sí es un poco original, dedicada a Lola Flores y a Periquín, ¿no? Que se nos ha ido este año, entonces eso se lo vamos a dedicar a ellos dos, como final de espectáculo. Además, Periquín también es familia, ¿no? Por parte de la abuela. Claro. Vamos bien, te deseamos toda la suerte. Bueno, preséntate, ¿qué nos vas a regalar tú? Muchas cositas. Yo me llamo Marta, mi apodo es Marta de Santiago, y yo voy a bailar a Farruca, Fandango y Taranto. ¿Y vas dedicado a alguien o a Lola? A Lola. Mira, ¿y qué significa para ti estar ahí en ese escenario de la fiesta de la bulería? Hombre, para mí es algo muy grande porque por ahí han pasado muchos artistas y es algo que se hace año tras año y que por ahí tiene muchas huellas ese escenario, entonces a mí me enorgullece poder subirme por esas escaleras, la verdad. Muy bien. Yo soy Ana García y bailo Ruca, Fandango, Taranto y bailo la danza del camamento dedicada a Lola Rone. Y bueno, háblanos de quién va acompañándote, porque eso no lo hemos dicho, ¿no? ¿Quiénes son los que van tocando, los que van cantando? Tocando va Juan Antonio Agarrado, Juan Manuel Moneo, que es mi marido, al piano va Rubén Sánchez, que va a hacer las cosas más de Lola que se cantaba. Haciendo el papel más de Lola, las cosas que cante va Miriam Sáenz de Cádiz. Y luego cantando va Tamara Tañé y Gema Carrasco, Moneo, y ellas nos van a hacer también unos toques súper bonitos, tanto en la farruca como en los fandangos, muy bonito, muy bonito. Y luego viene cantándonos en lo que es el papel de caracol Bernardo Rubici. ¿Y los ensayos qué tal van? Hay que ensayar mucho porque es algo importante, entonces hay que trabajarlo para poder estar a la altura. ¿Hay nervios o no hay nervios? Un poco sí. Bueno, pues esperemos que salga bien. Gracias. Yo soy Marisol Jiménez y voy a bailar alegría, fandango y bulería. ¿Todas sois de la misma academia o sois de distintas academias? Ellas vienen de todo. Ella viene de Manuela Carpio, Rocío ha estado con Marisol Sáenz, ha estado conmigo, Ana ha estado conmigo con Patricia Ibáñez también, Marta ha estado con Chiqui, con Beatriz Morales… Ana no, es de las mías. Ana es titulada de la cárcel. Sí, entonces hay un poco de diversidad, todas vienen de otros profesores, son niñas, creo que tienen esa intuición y es el querer bailar y entonces necesitan aprender de mucha gente y está muy bien porque vienen de todos los sitios y viene un curso y se apunta, entonces necesitan… están en el momento de absorber, ¿no? Por cierto, Manuela Carpio estuvo aquí el otro día y estaba también muy ilusionada de estar en la fiesta de la bulería de este año junto a muchos compañeros. ¿Cómo has planteado tu actuación? Cuéntanos un poquito. Pues yo bailo por alegría, bailo con mi compañera Rocío, que ella baila con un manto muy bonito. Un paseador. Un paseador de la alegría. Baila con un fandango todas juntas, que la verdad que la Montamaría goce y aquella espectacular. Y bueno, ya no te voy a decir más nazi, ¿no? Te voy a contar en el pechaculo, no va a ser gracia quien lo vea, pero es muy bonito. Hombre, es verdad que ese sitio tan bonito donde se celebraron en su tiempo lo de las familias cantadoras de Jerez, ¿eh? Estuvo Luis con sus hermanos y la verdad que es un sitio que quedó como muy emblemático. La verdad que es un placer estar allí. Bueno, yo soy Rocío La Chamaquita y yo voy a bailar con mi compañera Mariso, como ha dicho ella, alegría. También voy a bailar fandango y la sevillana de Carlos Saura, homenajeando a Lola Flores. Para tu punto de vista, ¿cómo definirías a Lola? Pues una bailadora como tal, no porque ella hacía varias cosas, pero era diferente, era diferente y súper, no sé, a mí me encanta. Y la verdad que es un placer poder hacerle hecho un homenaje a ella. Pues nada, María José, mucha suerte. Gracias de nuevo por venir hasta tu casa, que cuando quiera ella sabe que está a tu disposición. Además se dice que estuvo aquí una investigadora de Nueva York, que Lola quizá bailaba pre Carmen Amaya, porque cuando surge Carmen Amaya revoluciona el baile de mujer de una manera, sobre todo por el empleo de los pies, que antes pues quizá se hacía menos, ¿no? Y Lola pertenece a una generación un poco anterior. Sí, porque esa fuerza, ese matiz que ella daba, cuando lo investiga, cuando lo estudias de verdad y ves que ella no hacía muchas cosas, no hacía muchas florituras, pero lo que hacía, lo hacía con ese empaque, con esa fuerza, con esa energía, te das cuenta que no es fácil imitarla. O sea, cantar sus cosas y bailarla puede ser fácil, pero impregnarlo de su personalidad es muy difícil. Es lo que hemos intentado. Yo creo que este espectáculo un poco, esa es la diferencia, ¿no? Porque no solo vamos a cantar y vamos a bailar cosas de ellas, ¿no? Sino va a estar impregnado de todo, de su aire, de su fuerza, de sus detalles, porque hacía cosas muy especiales. Pues nada, muchas gracias a todas. Aquí tenéis vuestra casa también, a lo que queráis y que tengáis mucha suerte de representar a Jerez en un sitio tan bonito, ¿no? Muchísimas gracias. Y gracias María José. No, gracias a vosotros, porque ellos se merecen todo el apoyo del mundo y que haya medios como el vuestro apoyándonos, pues es de agradecer. Estupendo, gracias. 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 Gracias.